Este 2022 se cumplen 40 años de que el antiguo hospital de Tampico cerró, es decir que el inmueble ya tiene más tiempo abandonado que lo que operó, pues estuvo en funcionamiento solo 36 años, sin embargo, más allá de la nostalgia que provoquen los habitantes de la ciudad, el edificio sigue siendo tema de estudio y es una muestra de la resistencia del patrimonio del puerto. En Tampico desde 1833 se daban ya atenciones tipo hospital en áreas que servían de cuarteles militares, por ello el primer hospital que tuvo la ciudad fue militar, un pequeño inmueble que en los años de 1843 no solo atendió a militares, pues se ocupó además de servir a gran número de enfermos de fiebre amarilla y paludismo al llegar estas pandemias al puerto. Ante la llegada de cada vez más población a Tampico a principios del siglo pasado, se fundó el primer hospital civil del puerto, conocido popularmente como el Hospital Águila, pues se ubicó en la manzana número 54 de la colonia que habían fundado los ingleses. Este hospital dejó de operar a mediados de la década de 1930 debido a las consecuencias que dejó un fuerte ciclón que azotó a Tampico en esa fecha, considerando las autoridades de gobierno que era necesario la edificación de un nuevo hospital. Esta vez se diseñó uno que se consideraría como la construcción más moderna de Latinoamérica. El proyecto de este nuevo edificio para Tampico estará a cargo de Vicente Mendiola Quesada, que ya había sorprendido a la arquitectura mexicana con varias obras. Los trabajos se iniciaron en 1934 bajo la dirección del ingeniero Esteban Colmenares. Dentro de la arquitectura post-revolucionaria del noreste de México, es uno de los edificios más importantes, por su calidad artística, sus dimensiones y por ser parte de la obra del arquitecto Vicente Mendiola, quien es estudiado en diversas partes del mundo por la importancia del patrimonio que creó a lo largo de la República Mexicana. Fue entre 1934 y 1946 que se realizó la construcción del hospital, la cual estuvo a cargo del Gremio Unido de Alijadores de Tampico, llevando el nombre de Hospital Doctor Carlos Canseco González. Su operación duró de 1946 a 1962, apenas 36 años, en los que fue testigo de infinidad de historias a lo largo de sus pasillos y quirófanos. Miles de Tampiqueños y habitantes de localidades vecinas nacieron en él, considerado en su momento como el mejor hospital de México por sus instalaciones imponentes. Hoy, a 40 años de haber sido cerrado el Hospital Civil de Tampico y pese al abandono en que se encuentra, la grandeza de este edificio único sigue estando entre las obras arquitectónicas más importantes del país e incluso tiene un lugar en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, donde se resguarda la maqueta original del inmueble como una de las joyas del patrimonio edificado de México.